Buenos días gente linda del boceo, excelente jueves para todos, primer turno en el gimnasio de los guerreros, lo tenemos al joven, Nico Vega, hoy feriado, día de la bandera argentina, feliz día de la bandera y acá siendo patria, trabajando señores, para que se le cumplan los sueños, hay que trabajar señores, no queda otra eh, que Dios lo colme de bendición a todos. Gracias, señores.